de la Unión Americana se presentó por alcance contra un tráiler que arrastraba dos plataformas cargadas aparentemente con producto metálico. Hay por lo menos unas veinte personas lesionadas, la mayoría de ellas con golpes en diferentes partes del cuerpo, la mayoría de ellas estables, pero sí con el requerimiento de atención prehospitalaria, con atención también posiblemente en un osocomio. Repetimos, es la circulación que es de oriente a poniente o de la zona de Apodaca hacia Santa Catarina o García donde se registra este percance vial en el cual un autobús que procedía de Estados Unidos, bueno pues impacta contra la defensa posterior de este tráiler, el cual en este momento observamos en el acotamiento. Trasciende que el trailero iba circulando a velocidad baja debido a la pendiente ascendente cuando se registra el alcance por parte del autobús que, bueno, algunas personas lo abordaron en San Antonio, algunas otras personas en Laredo, Texas, y tenía como destino la ciudad de Zacatecas. Estaban todavía a unas cuatro o cinco horas de llegar a su destino cuando se registra este accidente que recalcamos afortunadamente no deja pérdidas humanas, pero sí con lesiones a varias personas. En este momento vamos a platicar con uno de los pasajeros cuya esposa resultó con un golpe en la cara, él también presenta algunos traumatismos, nos da su nombre por favor, señor. Soy Memo Bol. Señor, nos puede comentar, ustedes vienen desde Canadá, han venido transbordando y este autobús lo abordaron anoche en Laredo, Texas. Miren, nosotros veníamos de Canadá y tuvimos problema con una troca y agarramos ese camión en Houston y nos cambiaron en el camión en Laredo y ese sí chocó con un trailer. ¿Cómo se encuentran ustedes, señor, después de este impacto? Y nosotros andamos más o menos bien, no nos pasó gran cosa, yo creo. ¿Hay algunos otros pasajeros que sí se duelen de algunos pasajeros? No, hay unos pasajeros que sí están heridos y creo que el chofer se quebró la pata, el pie o algo así. ¿Se quedaría dormido el chofer? A mí se me hace que el chofer se quedó dormido porque pegó de atrás. ¿De lleno? De lleno, sí, con ganas. Repítanos su nombre, señor por favor. Memo Volticen. Bueno, ya escuchamos al ciudadano mexicano, él, pero bueno, se desplaza hacia un lugar conocido como Niño Artillero en Sombrerete, Zacatecas, de donde es originario. Él procedía de Canadá, a donde había acudido a recoger una camioneta, pero no la pudo traer. En este momento observamos a personal de protección civil atendiendo a las personas afectadas, la mayoría de ellas repetimos con golpes en diferentes partes del cuerpo y bueno, pues en este momento reciben la atención, el personal está revisando los signos vitales, está revisando la situación de cada una de las personas, mientras arriban ambulancias. Hace unos momentos llegaron hasta este lugar unidades de emergencias de la Cruz Roja Metropolitana, ya efectuaron el traslado de algunas personas, principalmente hacia el Hospital 21 del Seguro Social, pero en este instante la gran mayoría de los afectados, de los ocupantes de este autobús, se encuentran en el sitio, esperando el apoyo para un visible traslado hacia un hospital de la zona metropolitana de Monterrey. Repetimos, Josué, es el kilómetro tres del periférico, aquí en García, en dirección hacia la salida a Saltillo. Las personas procedían de la autopista Monterrey Nuevo Laredo, toman el periférico y tres kilómetros antes de llegar al entronque o la intersección con la carretera libre a Saltillo, se produce este impacto por alcance, aparentemente a causa de una adormitada. Hay que mencionar que la circulación del periférico no se encuentra afectada en esta vialidad que hemos mencionado, está un carril inhabilitado debido a la presencia del autobús, pero el volumen vehicular en este momento es mínimo, no hay ningún contratiempo, las personas, pues, las afectadas están esperando todavía, pues, su traslado hacia un hospital para ser sometidas a una revisión más exhaustiva. Agustín, anteponiendo en claro la atención a los lesionados, pero también es importante ver el tipo de transporte que está involucrado, es decir, a la razón social o si está asegurado, porque definitivamente así debería ser la ley, que estuviera un seguro para atención de las personas involucradas en este accidente. ¿Se sabe cuál es la situación del chofer y si tiene de alguna forma esa protección de un seguro? Bueno, el chofer se encuentra a disposición de las autoridades, aparentemente está ileso, se menciona que tiene algunos golpes en diferentes partes del cuerpo, sin embargo, se espera el arribo de un momento a otro también, ojalá y sea pronto, por parte de los elementos de la Guardia Nacional que tomarán conocimiento de los hechos, y bueno, como te mencionaba hace un momento, este autobús procede de Estados Unidos, algunas personas lo abordaron en San Antonio, otras en Laredo, Texas, y bueno, pues, en este momento se está realizando la atención a los pasajeros afectados. En un momento más tendremos más información en torno a la ración, a la razón social de este autobús, es de los camiones que normalmente realizan viajes hacia la Unión Americana desde diferentes puntos de nuestro país, como existen las llamadas centralitas o las líneas que prestan estos servicios, pues, de forma paralela a los autobuses que, que se concentran en las centrales oficiales, por así mencionarlo. Por lo pronto, bueno, pues, nos encontramos en este lugar, vamos a esperar cuál es el avance de esta investigación, porque en primera instancia se pudiera suponer una adormitada por parte del conductor del autobús. Y lo decimos y insistimos, o sea, Agustín, ese tipo de servicios debe contar con un seguro, saber de alguna forma también, pues, que se garantiza la atención en caso de algún accidente, y que también garantice, pues, las condiciones no solamente de el autobús, sino también del chofer. Ya lo decías, afortunadamente no hay lesiones graves, pero sí de alguna consideración que debería de tener, pues, alguna garantía. Vamos entonces más adelante a actualizar, si te parece, Agustín, por lo pronto, si podemos también ver el tipo de autobús que es, si está en condiciones, y de alguna forma también, ahora, ¿qué va a pasar con todos ellos, si están en condiciones también de, de continuar su viaje al destino original? Efectivamente, hay por aquí algunos otros autobuses que han arribado, posiblemente iban en caravana estos vehículos, y es probable que las personas que no requieran atención hospitalaria, pues, sean ingresadas o que aborden otro de los vehículos de la misma línea, y bueno, pues, estamos en espera para ello, aún es muy prematura esa situación, porque la atención es la prioritaria en este momento en el sitio. Claro que sí, que llegue de las autoridades para que, pues, recaben esos datos y se investigue como debe ser. ¿Ya está por ahí, este, los encargados, la Guardia Nacional o autoridades de tránsito? Hasta este momento no ha llegado la Guardia Nacional, hace unos momentos estábamos mencionando, bueno, pues, esa situación de que en ocasiones demora la presencia de la autoridad, ojalá y en esta ocasión no sea lo mismo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Por lo pronto, vamos a platicar con esta ama de casa que viene con el ciudadano que acabamos de entrevistar, nos da su nombre, por favor. Ella no habla español, vamos a tratar de platicar con otra persona. En el lugar, cabe mencionar, Josué, donde nos encontramos, es una zona un tanto reducida, complicada, es el acortamiento, en unos momentos más tendremos más entrevistas. Si te parece, vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo para actualizar en cualquier momento, Agustín. Hasta pronto, Josué, muy buenos días. Gracias, Agustín, por la pronta precaución en este fuerte accidente.